¿Cómo se va a conformar la asamblea constituyente? Las trampas que se establecieron para el tema de la distribución de constituyentes y el tercero, ¿qué nos estamos jugando en la elección del 5 de junio? ¿Qué nos estamos jugando en la nueva constitución del Distrito Federal? Primero, en el primer punto que tiene que ver con la reforma política del Distrito Federal, señalar que se aprobó en enero esta reforma por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, una reforma que pretende cambiar la situación jurídica, cambiar de Distrito Federal a la Ciudad de México, hemos oído mucho la propaganda de adiós de ese bienvenido a Ciudad de México. Bueno, esto implica mayor autonomía para la Ciudad de México. Anteriormente no teníamos una constitución, nos regíamos por el Estatuto de Gobierno y hoy vamos a discutir y vamos a aprobar una constitución para los ciudadanos de la ciudad y ello implica muchas cuestiones. Lo segundo tiene que ver con el cambio también de las delegaciones. Pasarán de ser delegaciones alcaldías, estas alcaldías van a tener concejales, que será una presencia, digamos, de las distintas fuerzas políticas que existan en las delegaciones para cogobernar con los alcaldes y que no sea, como ha sido hasta ahora, solo una cuestión de decisiones unilaterales por parte del delegado. No serán propiamente presidencias municipales o municipios, dado que hay ciertas facultades que seguirán estando a cargo del gobierno de la ciudad, como es el tema del drenaje, el tema del agua potable. Incluso las alcaldías no van a cobrar, por ejemplo, el impuesto predial. Entonces no hay una autonomía ni en el caso de la ciudad como un estado, ni en el caso tampoco de las alcaldías como si fuesen municipios, pero sí se otorga mayor autonomía de la que se tiene actualmente. Habrá una discusión incluso con respecto a si nos quedamos con 16 delegaciones o pasarán a ser más de 16 alcaldías ahora, incluso a 20, ya veremos qué discusión se viene al respecto. Lo segundo tiene que ver con cómo se distribuyó, cómo va a estar el tema de la elección y la conformación de la Asamblea Constituyente. Y este creo que es un tema no da y sobre todo para empezar a vislumbrar las trampas que se pusieron por parte del gobierno federal, sin duda de la mano del gobierno de la ciudad y de Mancera. Pues bien, vamos a tener 100 constituyentes, una asamblea que se va a conformar por 100 diputados, 100 constituyentes. Estos 100 constituyentes, 40%, es decir, 40 de ellos, van a ser electos por dedazo. 6 los va a elegir Peña Nieto, 6 los va a elegir Mancera, 14 van a ser electos por la Cámara de Diputados, es decir, diputados van a participar en esta Asamblea Constituyente, y 14 senadores. Esto quiere decir que muchos, pensemos, senadores de Veracruz, de Chihuahua, del Estado que ustedes quieran, van a venir a la ciudad y van a venir a la Asamblea Constituyente a discutir y aprobar nuestra Constitución. 40 de los 100 constituyentes van a ser designados por dedazo. El 60 restante, el 60%, va a ser electo por los ciudadanos. Y entonces vamos a tener una elección el próximo 5 de junio, una elección hecha y derecha como la que conocemos todos nosotros, con campaña, con propaganda, con pinta de bardas, y vamos a ir a votar el 5 de junio por algún partido político o algún candidato independiente. Dependiendo del número de votos que obtengan los partidos, será el número de constituyentes que pasen a formar parte de esta Asamblea. Es decir, se va a votar como el caso de los diputados plurinominales. Los partidos harán los listados y dependiendo del porcentaje obtenido es el número de constituyentes que integrarán esta Asamblea. Aquí se muestran varias cuestiones. Por un lado, lo injusto que representa el hecho de que cualquier diputado o senador o gente directamente seleccionada por Mancera y Peña Nieto vengan a participar en la Asamblea Constituyente y en la aprobación de la Constitución por encima de la decisión de los ciudadanos. Si nosotros hiciéramos una radiografía de los resultados que se obtuvieron en 2015, justo en la elección pasada, podríamos ver que por ejemplo el PRI que obtuvo el 17% de la votación en la ciudad, va a tener, tendría en este supuesto 31 constituyentes. 17% de representación en la ciudad y tiene 31 constituyentes. Lo comparamos con Morena, que tiene casi 26% de representación en la ciudad y se quedaría en el supuesto de obtener esa cantidad de votos con 16 constituyentes. El PRI 31 constituyentes y Morena 16 constituyentes. Y nos vamos al caso del PRD, que obtuvo casi 4% menos de Morena, 21%, y va a tener 20, tendría en este supuesto 24 constituyentes. Es decir, que Morena, teniendo la mayoría en la ciudad, se quedaría muy por debajo de la representación del PRI y del PRD. Todo esto podemos evidenciar con estos datos que se trata justamente de, o que se trató en ese momento, de buscar mecanismos para que la participación, digamos, o la voluntad de los ciudadanos de la ciudad no fuera traducida en la asamblea constituyente, sino que hubiese un control de la pareja Peña-Mansera. Muy bien. Siguiendo con el tema de qué nos estamos jugando, que creo que eso es lo que tiene mayor relevancia. Porque poco se conoce del constituyente, eso lo hemos oído muchos, bueno, o algunas, por lo menos las pintas de barba del corazón de Yo Amo la Ciudad, es lo poco que se ha informado, pero no sabemos, poco conocemos con qué nos estamos jugando. Y yo dividiría esto en dos cuestiones. Primero son los derechos que ya hemos ganado. Y eso tiene que ver con lo que aquí se planteó por parte de Martí y de Craviote. Que por un lado, y con mucha relación con la participación de la juventud, una juventud que tuvo una participación nunca antes vista en la elección del 2012, pues justamente tiene que ver con el derecho a manifestarnos, a salir a las calles, a denunciar, a salir y apropiarnos del espacio público, a denunciar lo que creemos injusto y a toda la represión que se ha venido a partir del primero de diciembre que tomó posesión Peña Nieto. Este es un derecho que habíamos ganado y que hoy vemos retrocedir. Pero también otros derechos, como son los programas sociales ganados en el gobierno de Andrés Manuel, están en juego en esta Constitución. El tema de la pensión universal, el tema de los apoyos a las madres solteras, todos estos temas en los cuales la ciudad es un tema de vanguardia, están en juego en la Constitución. Y eso es lo que hemos ganado. Ahora bien, ¿qué queremos de esta ciudad? ¿Qué derechos queremos defender y qué derechos podrían estar en juego para discutir en el futuro para esta ciudad? Muchos de ellos nos entraría yo. Uno, revocación de mandato. ¿Gobiernas mal? Te vas. No te queremos mal porque no hay resultados. Número dos, consultas populares para megaproyectos. El tema, por ejemplo, del corredor Chacultepec no es un tema que debe quedar a la voluntad del jefe de gobierno si quiere o no consultarnos, privatizar nuestras calles. Todos esos temas deberían estar a consulta pública. El tema de las Odes, en el caso de Coyoacán, donde querían hacer una ciudad del futuro y quitar a todos los habitantes que han vivido ahí durante generaciones y generaciones. Esos temas deben estar a consulta de los ciudadanos. El tema del agua, el agua como un derecho humano que tiene que ser garantizable, no solamente en papel, sino tener los mecanismos para pedir que se cumpla y que sea garantizable ese derecho. Y en el tema de acceso a la justicia, que es el tema que me toca a mí coordinar en este plan que tenemos en Morena, de hacer una propuesta de la reforma, varios son los temas que yo vinculo directamente con la juventud. Decían aquí algo que no tiene mucho que ver con los jóvenes, pero que es el tema del empleo. Bueno, yo creo que tonto tiene que ver el tema del empleo con la juventud. Hoy en día la juventud no solo es un problema conseguir un trabajo, sino que la estabilidad laboral en estos tiempos es una cosa perdida. Los contratos colectivos que se tenían antiguamente se han perdido para las nuevas generaciones. Hoy en día conseguir un trabajo con estabilidad en el empleo, con seguridad social, para poder estar acopinando para una pensión digna, es un sueño. Esos son los derechos que queremos pelear en esta ciudad. Esos son los derechos que queremos recuperar para esta generación. Esos son los derechos que vamos a ganar, no solo a través de pelearlos en el constituyente, pero también a través de eliminar las juntas de conciliación y arbitraje y que sean verdaderos jueces los que estén decidiendo en cualquier conflicto laboral. Ya basta de tener el enemigo enfrente. Queremos también autonomía para los fiscales, que no dependan del poder ejecutivo. Y también el tema carcelario. Vemos hoy cómo están las cárceles y es un tema que va a depender de la discusión de la ciudad. Queremos cárceles dignas y queremos también defensores públicos autónomos con autonomía que puedan depender a la cantidad, casi me atrevería a decir, más de la mitad de la gente que hoy está en las cárceles está porque no tiene recursos para pagar. Son gente, muchos de ellos inocentes, porque la presunción de inocencia en este país está olvidada. Entonces, son muchos los derechos que vamos a pelear este 5 de junio. Y por eso es la importancia de que todos nosotros y todas nosotras salgamos a las calles a decirle a la gente qué nos estamos jugando en esta elección. Y que el voto por Morena es el voto por una ciudad de avanzada. Que no solo es la defensa de lo que ya teníamos, que es la defensa de lo que queremos para esta ciudad. Muchas gracias.